Alejandra Pimentel de Sinosa, Presidenta Municipal de Chilincio, le damos la bienvenida licenciada. ¡Ale, ale, 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 ale! Muchísimas gracias por la presentación. Con el permiso de todos los presentes, buenas tardes a todos, amigos presidentes de los diferentes municipios, público en general, por estar aquí presentes. Me siento muy contenta de poder tomar la palabra en este emotivo evento, donde recordaremos aquel 2 de julio del 2018, donde la democracia se hizo presente. Donde de una vez por todas terminamos con un gobierno corrupto que parecía no tener fin. Un gobierno que buscó siempre el beneficio de las grandes empresas extranjeras y el enriquecimiento de unos cuantos y nunca hubo mejoras para las condiciones de vida de nuestro país. Donde juntos buscamos el cambio verdadero, el cual se logró de manera pacífica y democrática y sobre todo histórica, pues hubo una votación de más de 30 millones de mexicanos que junto a él se unieron para hacer historia. Gracias a todos los brigadistas que compartieron el mensaje de esperanza en todo el país, a los defensores del voto, en fin, a todas aquellas personas que de una u otra manera defendieron la esperanza, la esperanza de México. Aquel 2 de julio del 2018, la asistencia del pueblo de México en las urnas fue memorable y conforme pasaba el día, las encuestas se inclinaban a un movimiento, a un partido, a un hombre, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Nos ha dejado claro el mensaje que con carisma, cariño, resistencia, pero sobre todo persistencia, se puede lograr la transformación de México. El pueblo michoacano reafirma el apoyo al movimiento, pues ha quedado claro con la elección de nuestro actual gobernador, el licenciado o maestro Alfredo Ramírez Bedoya, de que Michoacán necesitaba un gobierno del pueblo, para el pueblo. También un abrazo desde esta tribuna para Alfredo Ramírez Bedoya. Al igual que él, nosotros, los que participamos, trabajamos en los municipios con la gente y buscamos apoyar siempre las necesidades reales de los ciudadanos, como lo comentaban los compañeros a ras de tierra. Compañeros obradoristas, celebramos esta fecha que quedará en la historia de nuestro país, el 2 de julio del 2018, será recordada por millones de mexicanos, que demostramos que cuando queremos un cambio, mejoramos y nos unimos. En esas últimas elecciones, más estados del país, como comentaba la compañera, se han unido a la cuarta transformación, siendo ya un total de 21 estados de los 32 que somos en total. Esto es el resultado de un hombre que cada día se levanta con las ganas de ver crecer a su patria, de servir al pueblo con honradez y humildad y transparencia. Por eso, este día, todos debemos festejar en los 10 distritos, todos tenemos que estar contentos y unirnos a esta participación de entusiasmo, de júbilo. Amigos, compañeros, los invito a seguir luchando por el cambio verdadero, a seguir con humildad y llevar siempre un mensaje de esperanza a nuestras generaciones venideras. Desde este bello lugar donde nos encontramos, le decimos a nuestro presidente, presidente, no estuviste solo, no estás solo y no estarás solo. Somos millones de mexicanos los que confiamos en ti y luchamos junto a ti. Pues México ya no es tierra de conquista, es de los mexicanos y para los mexicanos. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Alfredo Ramírez Baroya! ¡Viva! ¡Viva Andrés Gador López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México!